Miguel Mercedes con amor y sentimiento Ya la mujer que yo quiero, no la tengo aquí a mi lado Se me fue mi amor, se me fue mi amor, que tanto yo he anhelado Se me fue mi amor, se me fue mi amor, que tanto yo he anhelado Fue triste su despedida, yo no lo puedo negar Cuando ella se fue, cuando ella se fue, tuve que llorar Cuando ella se fue, cuando ella se fue, tuve que llorar Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Sabes quien es, llega el Mercedes Dicen que el amor no mata, pero la vida es así Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Perdónala señor, porque esa mujer no sabe lo que hizo Gracias por ver el video.